Por medio de la readecuación de sus créditos que aprobó la Junta Directiva del InfoCop en la sesión del 14 de diciembre de 2021, la Cooperativa Agroindustrial de Servicios Múltiples de Productores de Palma Aceitera Cope Agropal RL podrá continuar con sus operaciones de procesamiento de aceite de palma en la zona sur y pacífico central del país. La cooperativa presentó durante algún tiempo inconvenientes para asumir el pago de sus operaciones crediticias debido a la caída internacional de los precios del aceite y plagas como la flecha seca, que afectaron algunas de sus producciones. Por esos motivos acudieron al InfoCop para lograr una readecuación de sus créditos y de esta forma continuar generando empleo y desarrollo en la zona sur del país. Cope Agropal RL apoya más de 630 pequeños y medianos productores de la zona sur del país, incluyendo siete cooperativas que generan 1,088 empleos directos y aproximadamente 2,700 empleos indirectos. De esta manera se convierte en la generadora el 80% del empleo de la zona, según un estudio realizado en el 2019 por el Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial de la Universidad de Costa Rica. Este proceso de readecuación no incluye desembolso de nuevos recursos y aplicará por una única vez. Si una operación es producto de una adecuación anterior, no podrá ser adecuada nuevamente. La cooperativa muestra resultados positivos gracias al aumento del precio internacional de aceite crudo, además de altos volúmenes de producción de fruta debido a que países como Malasia e Indonesia, 87% de la producción mundial de aceite, están sufriendo las consecuencias de los confinamientos, lo que ocasiona serios problemas de recolección de fruta. Aunado a ello, la crisis mundial de los contenedores ha provocado un desabastecimiento a países como China e India, que también requieren aceite vegetal como biocombustible. Asimismo, el 1.2% de la fruta obtenida se destina a la producción de jabones de uso doméstico y detergentes, productos que por la pandemia han crecido de manera exponencial en su demanda.